Ella es mi diabla, ella es latina y los ojos como una china Se trepa encima y hace que mi mundo caiga Le gusta el seso hasta que la luna salga Y ella es latina, las nalgas grandes como la muralla china Le gusta la Wii, siempre fuma con la prima Cara de ángela aunque tiene diabla encima Y ella dice que no ama, que me quiere en su cama Pasan los días la semana, que ya no me quiere de pana Dice que ya no puede salir, pero siempre la hago apartir Que soy su baby, que ella va a mí Que cuando le doy tengo mis hijos y me fascina Porque siempre que le doy me la trepo encima Está bendita por el dios que está allá arriba De esa paciente, de esa enferma que me inspira Tenía que verte a besar cuando te estuve en frente a mí Tenía que verte a confesar que no visualizas cero ni sin ti Con mi madre a veces yo volví a perderte Ya estando de ganar, yo volví a perder Tenía que verte a besar cuando te estuve en frente a mí Ella es mi diana, ella es latina y los ojos como una china Se trepa encima y hace que mi mundo caiga Le gusta el sexo hasta que la luna salga Y ella es latina Ese es mi china, ese es mi china Le prendo otro pa' que no se me distraiga Ese es mi china, ese es mi china Le prendo otro pa' que no se me distraiga Ella es mi diana Ella es mi china, ese es mi china Gua-fucking killer, baby Gua-fucking killer, baby